En una reciente entrevista, la histórica agrupación norteña indicó que aunque saben de la gran relevancia que ha cobrado el ídolo de los corridos tumbados, ellos ni buscan solo la popularidad, porque sí, nuestra prioridad es evaluar las letras y establecer una comunicación con la audiencia. Nos grabamos por impulso ni por cantidad de like. Somos auténticos y valoramos la verdad. La mentira no son lo nuestro. Mencionaron los tigres del norte. Se estaba rumorando que iban a tener una colaboración con Peso Pluma, pero ellos lo niegan diciendo que Peso Pluma no tiene las canciones limpias y además que ellos no graban por simplemente like. Ellos graban por trayectoria, por letra, porque les llegue y realmente no aceptaron la colaboración con Peso Pluma. Te invito por favor a suscribirte a mi canal. Ayúdame a crecer. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video.